Hola, en la siguiente clase hablaremos acerca de la luz en las aves de postura, un factor determinante a la hora de obtener buenos resultados en la producción de huevos. ¡Acompáñame! Nuestra clase de hoy, iluminación en aves de postura. Como vimos en el video anterior, donde hablábamos de la luz en el pollo de engorde, esta cumple funciones vitales en el crecimiento y desarrollo de las aves. Por un lado facilita la visión, permitiendo a las aves localizar el alimento y expresar su comportamiento. También es muy importante a nivel metabólico, participando en procesos vitales como el ciclo del calcio, la formación del músculo y en muchos más en los cuales son mediados por diferentes tipos de hormonas. En las aves de postura, aparte de los procesos mencionados anteriormente, la luz juega un papel muy importante en la reproducción y en la formación del huevo. Por lo tanto, establecer un programa de luz en las gallinas es fundamental si se desea alcanzar buenos porcentajes de postura. La luz penetra no solamente por el globo ocular del ave, sino que también está comprobado que puede penetrar a partir del cráneo. Allí activará las glándulas ubicadas en el cerebro, liberando la cascada hormonal que viajará hasta el ovario para iniciar la ovulación o formación del huevo. Instaurar un programa de iluminación en tus gallinas te traerá muchas ventajas. Tus gallinas iniciarán correctamente la postura. Tendrás un mayor porcentaje, pico y persistencia de la postura, mejor uniformidad de las aves y del huevo. Mejorará la calidad de la cáscara y obtendrás mayores ganancias económicas. La luz natural nos permite ofrecerle una buena fuente de iluminación a las aves. Sin embargo, ésta no se puede controlar y algunas veces se pueden presentar días con nubosidad, lo cual disminuye la cantidad de luz requerida para las aves. Por lo tanto, debemos recurrir a complementar con luz artificial y de paso brindarles unas horas de más. De esta forma se lograrán mejores resultados. Programa de luz recomendado Es importante tener claro que antes de estimular lumínicamente a las aves que van a entrar a postura, éstas deben estar correctamente desarrolladas. También se debe tener en cuenta que el suministro de luz debe ir aumentando lentamente y una vez establecido, se debe continuar con este programa hasta el final del ciclo. Es decir, que nunca se debe disminuir. Las pollitas son sensibles a la luz a partir de la décima semana de vida, pero aún no completan su desarrollo y no han madurado sexualmente. El fotoestímulo debe iniciar en la fase de prepostura, cuando las aves tengan un peso aproximado de 1.450 gramos, lo cual corresponde a las 17 semanas de edad aproximadamente. Si se estimula antes de alcanzar este peso, pueden generarse problemas como prolapsos. Se recomienda suministrar un total de 16 horas de luz entre luz natural y luz artificial y 8 horas de oscuridad o descanso. Como mencionamos antes, este aumento de horas de la luz debe ser llevado a cabo de forma gradual. Tenemos como punto de partida que las aves vienen en el levante con 12 horas de luz. El primer estímulo debe ser de una hora, tan pronto como tengan las aves el peso óptimo, preferiblemente adicionarlo a las horas de la mañana, lo cual significa prenderles la luz una hora antes de que aclare el día. A partir de este momento, se debe aumentar semanalmente la luz en horas de la tarde. Este aumento puede ser de media hora por semana hasta alcanzar la meta final de las 16 horas. Y una vez esto suceda, se debe continuar con este horario hasta el final del ciclo. Otras recomendaciones En el mercado podemos encontrar diferentes tipos de focos, como los incandescentes, fluorescentes y LED. Cada uno de estos tienen ventajas y desventajas. La elección del foco dependerá de su facilidad para adquirirlo en el mercado, su precio y el tipo de instalación con la que se cuente. Es importante mantener en óptimas condiciones este equipo y reemplazar cuando alguno se dañe, para evitar la pérdida de la luminosidad y formación de áreas oscuras en el galpón. También se debe limpiar periódicamente para remover el polvo y suciedad, para evitar que reduzca la intensidad de la luz. Y para concluir, podemos mencionar que el programa de luz en aves es un factor clave para la producción de huevos. El éxito dependerá también de otros factores, como una buena alimentación, una adecuada uniformidad de las aves y un buen estado sanitario. Así aseguraremos el éxito de nuestra granja. Y así concluye nuestra clase del día de hoy. Recuerda que puedes dejar tus dudas en la caja de comentarios. Puedes seguirnos en otras redes sociales, como en Facebook, donde encontrarás mucha más información acerca del mundo avícola. Nos veremos en la próxima clase. A ti muchas gracias. Hasta pronto.